Noticias del Táchira. Bueno, agradecido nuevamente por la asistencia el día de hoy. Queremos darle un reporte a todo el pueblo del Táchira. Un balance de la gestión del año 2016, en la cual se ejecutaron 19 obras de las diferentes fuentes de financiamiento con una inversión de más de 838.516.590,21. Estos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial, un monto de 270.217.768,92. Proyecto especial del Fondo de Compensación Interterritorial, 141.30.975,67. Un proyecto de atención del Ejecutivo por 141 millones más y seis proyectos de aporte del Ejecutivo por 427.267.845,62. Todo esto, la suma total que nombré anteriormente, para efectuar 19 obras en los cuales se atendieron alrededor de 14 municipios a lo largo y ancho del Estado Táchira, entre las cuales podemos nombrar consolidación del Ancenato Mons. Marco Turio Ramírez Roa, en la ciudad de Colón, una quinta etapa, la iglesia de Nuestra Virgen de la Chiquinquirá, en el municipio Lobatera, la cancha del municipio Lobatera también, específicamente en la población de Borotá, la biblioteca de Borotá, protecciones hidráulicas en el municipio Fernández Feo, rehabilitación de sistemas de bombeo en el municipio García de Evia, pozos acueríferos en el municipio Panamericano, en el municipio Jauregui, también otro pozo acuerífero, vialidad agrícola en el municipio Libertador y en el municipio Andrés Bello, y de igual forma, vialidad agrícola en el municipio Torbes. Todo esto, tenemos prácticamente ya para el día de hoy un 70% de ejecución cerrada completamente, esto quiere decir que se ejecutó ya la obra al 100% tanto físicamente como financieramente, ya de igual forma también se hizo el 100% del pago y tenemos todavía 6 obras que continúan en ejecución y estamos prácticamente a escasos 25 días de estarla cerrando, si no es para finales de este año, es para los primeros 15 días del mes de enero para poder decir que concluimos al 100% todas las obras planificadas para este año 2016. ¡Gracias!